Enamorado de Ben, animal tan delicado, le propongo que si quiere quedarse aquí a mi lado. Las palomitas alegres van remontando, un vuelo, viviendo con alegría. Nosotras vamos al cielo a acompañar a María. Nosotras vamos al cielo a acompañar a María. Yo quiero alegría, yo quiero alegría. Yo quiero alegría, yo quiero alegría. Esta noche nace el niño, que será nuestro Mesías. Esta noche nace el niño, que será nuestro Mesías. ¡Muy bonito! ¡Vale! La noche de la mañana, antes de salir el sol, La paloma y la cataculé volaban de flor en flor. Y cuando ya viene el día, con su inmensa claridad, Aparece entre paloma, es una preciosidad. Aparece entre paloma, es una preciosidad. Las tres divinas personas, las tres divinas personas. Las tres divinas personas, de la Santa Trinidad. Yo quiero alegría, yo quiero alegría. Yo quiero alegría, yo quiero alegría. Esta noche nace el niño, que será nuestro Mesías. Esta noche nace el niño, que será nuestro Mesías.